Hola que tal amigos de Capital 3, estamos aquí con el Dr. Federico Fonson, director de mi ADN Fit. Hola que tal, muchas gracias por permitirme poder platicar un poquito sobre lo que hacemos y que la gente pueda conocer. Muchas gracias a ti. ¿Nos podrías empezar a platicar qué es mi ADN? Claro que sí, mi ADN es la implementación de nuevas tecnologías, en específico análisis genético, enfocado al rendimiento deportivo y nutrición. Nos puede sonar como todavía muy futurista o difícil, pero es muy sencillo. Lo que hacemos es identificar cuáles son las variantes que tenés en tu información genética para que puedas tener un mejor entrenamiento y una mejor nutrición. Porque todos somos distintos, todos tenemos distintas características y no podemos pensar que todos vamos a funcionar con la misma dieta y el mismo plan de entrenamiento. Entonces ese es el concepto y esa es la idea. ¿Cómo funciona mi ADN? Mi ADN es una simple muestra de saliva que te toma un par de segundos realizar. Lo mandamos a analizar a nuestros laboratorios en Reino Unido y más o menos en tres semanas te entregamos un reporte completo que te dice qué variantes genéticas son las que tú portas y cómo debes de utilizarlas para poder lograr esa meta. La meta puede ser alguien que quiera bajar de peso, así como alguien de alto rendimiento que quiere mejorar en su deporte. Entonces es muy amplio el espectro de cómo nosotros podemos trabajar con alguien completamente amateur, así como con una persona que es de alto rendimiento. ¿Por qué consideras que es importante usar mi ADN? Bueno, la tecnología ha avanzado muy rápido. Si nosotros nos ponemos a revisar en los últimos 100 años los tiempos de un maratonista o de un corredor de 100 metros planos, nos damos cuenta que es abismal la diferencia que hay. Y esto hablando nada más en cuanto al deporte. Si nos vamos a la parte de la medicina, nos hemos dado cuenta que la evolución de la medicina también ha sido muy rápida. Y la genética viene a sumar cuestiones muy importantes que se llaman medicina de precisión. Que como su nombre lo dice es precisamente encontrar qué cuestiones o características son propias de una persona y cómo esas características se relacionan con su medio ambiente. Entonces es muy importante que tengamos un nuevo punto de partida para todo. Nosotros nos dedicamos en la parte del fitness y nutrición en específico, pero hay otras áreas de investigación donde se puede implementar, como puede ser la farmacogenómica o respuesta a tratamientos, como puede ser el envejecimiento de la piel, otras áreas donde se puede aplicar. Es decir, estamos hechos de información genética y la idea es poder conocernos para poder llevar nuestra vida o nuestro estilo de vida de una forma más adecuada. Es bastante interesante lo que nos dices. ¿Nos podrías decir dónde podemos encontrar MiADN? ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web www.miadnfit.com o en redes, nos encuentran en Instagram y en Facebook como MiADN Fit. Y también pueden buscar en nuestra página, tenemos una lista de personas que han sido capacitadas o certificadas para poder interpretar la información y que ustedes si se sienten más cómodos de ir con un especialista, un nutriólogo, un médico, un preparador físico, entrenadores, ustedes pueden seleccionar de esa lista, ver cuál está en su ciudad y poder acudir con ellos si es que no les da todavía confianza comprar en línea. Pero es muy sencillo, o sea, se les puede enviar a su casa el kit de recolección y los resultados los obtienen vía correo electrónico, entonces es bastante sencillo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más invitar a la gente a que conozcan que las nuevas tecnologías ya nos alcanzaron, que tenemos que ser parte del futuro y pues el futuro empieza con conocerse mejor para poder tener un mejor estilo de vida. Entonces, invitar a la gente a que busquen, que nos pregunten en la página, que nos manden todas sus dudas porque nosotros les podemos resolver muchas dudas sobre su nutrición y su entrenamiento. Pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, gracias.